Hay un nuevo bloque legislativo en el Congreso Nacional a partir de las diferencias surgidas dentro de la Libertad Avanza por la designación de una diputada al frente de la Comisión de Juicio Político. Estamos hablando de Marcela Pagano. ¿Nuevo bloque integrado por quién? Fernando Fraquelli, con toda la información. Hola Silvia, buen día. Bueno, nuevo bloque presidido por el diputado Oscar Sago, que hasta hace pocos días fue el presidente del bloque de la Libertad Avanza, del oficialismo. Bueno, ya quedó conformado un nuevo bloque en la Cámara de Diputados, tres integrantes, el bloque es el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, lo encabeza Oscar Sago, lo acompañan la diputada Cecilia Ibáñez, el diputado Eduardo Falcone, como integrantes también de esa bancada, de esa fuerza política y rápidamente ya, la nota se presentó hoy a la mañana, ya en lo que es la página oficial de la Cámara de Diputados, ya está señalado y, digamos, puesto los nuevos números que tiene el Congreso Nacional. Ahí está, esa es la página donde está el nuevo bloque, Sago, la diputada Ibáñez, el diputado Falcone, como integrantes de esta bancada, con tres integrantes y también está corregido el número de integrantes que tenía el bloque de la Libertad Avanza. Claro. Figuraban 41, ahora figuran 38, sigue siendo el segundo bloque en lo que son los diferentes bloques y bancadas de la Cámara de Diputados de la Nación. Fer, Marcela Pagano a través de redes sociales acaba de hacer algunas publicaciones, estamos hablando de la legisladora que fue elegida dentro de una comisión como presidente justamente de ese cuerpo, situación que fue cuestionada duramente por Martín Menem y que ha generado justamente esta separación del mini-bloc. Marcela Pagano a través de redes sociales dijo, acerca de los dichos de Menem Martín en la Nación Más, quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloques se votó la conformación de una comisión, ni quienes iban a ser sus miembros, ni autoridades de las mismas. Así agrega, hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos. La conformación de las comisiones hasta hoy, armadas, siempre las informó el secretario parlamentario del bloque. Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad. Y agrega, vamos a trabajar siempre por los consensos necesarios para cumplir con el mandato que nos otorgó a la gente como representantes del presidente en el Congreso de la Nación. Cierra con el hashtag, Viva la Libertad, carajo. Y lo cierto es que, bueno, ¿cómo entendemos esto? Bueno, a ver, y agregar... ¿Se halla Marcela Pagano a dejar la comisión? No, a ver, hasta ahora no. Yo te podría decir que fuentes cercanas a la diputada Marcela Pagano lo que están señalando es, Marcela Pagano se queda en el bloque de la Libertad Avanza. Sí. Sigue conformando el bloque del oficialismo y está dentro de los 38 diputados que ahora quedan en la Libertad Avanza. Ante la consulta respecto a la presidencia de la Comisión de Juicio Político, la respuesta fue Marcela Pagano sigue siendo presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay una convocatoria hecha por Martín Menem para el jueves de la semana que viene, jueves 18, a las 11 de la mañana para conformar la comisión. La comisión para una gran mayoría de bloques del Congreso que son los que estuvieron esta semana, el miércoles, en la Cámara de Diputados, para esa mayoría donde está Unión por la Patria, donde está Hacemos Coalición Federal, donde está la Unión Cívica Radical, la comisión ya está conformada. ¿Y qué podría pasar entonces en la próxima reunión, teniendo en cuenta que además se ha mencionado a un diputado del núcleo duro de la Libertad Avanza, no porque los demás no lo sean, pero al frente de esa comisión, en Bornoroni? Bornoroni como presidente del bloque. De bloque, ahí va. Y la intención del oficialismo es reconfigurar nuevamente la comisión de juicio político, que deje la presidencia Marcela Pagano y que sea designado presidente Berti Venegas Lynch. Esa es la intención de la Libertad Avanza. ¿Qué es lo que dicen desde los distintos bloques? La presidenta de la comisión es Marcela Pagano. Marcela Pagano puede dar un paso al costado, puede presentar su renuncia a la comisión. También hay una situación y un conflicto de intereses o de situaciones planteadas desde el punto de vista administrativo, que es, por un lado, la convocatoria que hizo Martín Menem, la anulación de esa convocatoria minutos antes a la reunión de los diputados nacionales, pese a ese rechazo de convocatoria, los diputados nacionales tuvieron la reunión de comisión y consagraron a las autoridades, ahí es donde se votó a Marcela Pagano, pero posteriormente el presidente de la Cámara de Diputados desconoce lo que fue esa reunión que para el presidente de la Cámara fue una reunión fuera de agenda, en definitiva, porque ya estaba anunciada que no se iba a llevar adelante, que estaba suspendida, y la convocatoria está para el próximo día jueves a las 11 de la mañana. Ahí está la situación, veremos cómo se soluciona en política, muchas cosas se solucionan desde el punto de vista político, habrá que ver cómo están transcurriendo por estas horas las conversaciones políticas y, por otro lado, hay información que señalan que Marcela Pagano está aguardando el regreso del presidente Javier Milay del exterior para hablar directamente con el presidente de la Nación. Una semana seguramente de mucha negociación, pero ella permanece dentro del bloque, no se ha sumado al nuevo bloque de Sago. Así es, y va a permanecer dentro de La Libertad Avanza.